...público, porque todos quisieran saber cuál es la posición favorita de Anel. De mi carnal Anel. Solo tengo que decir una. Tú no sabes. Ah, no, o sea, si tiene varias, puedes decir. No, una, una, una. Ok. Ábrete. Tú ábrete aquí. Abre tu corazón. En el mejor programa de todo Facebook. Abre tu corazón. ¿Cuál es la posición favorita de Anel? Ok. Mi posición favorita. ¿La puedo intentar con Antonio? Claro. ¿Y por qué con Antonio? Con Antonio. Ay, no, tú no. Ajá. ¿No te van a correr de tu casa? No, 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 adelante, adelante. Ay, a ver, qué picudo. No, señor Chavana. Bueno, a mí me gusta. Nunca lo he dicho, nunca. Entonces, ahorita lo voy a decir. A ver. Me gusta. ¿Cómo? Ay, me da bastante vergüenza. Señora, sí, señora, responde la atención. Anel va a decir. Permítame, Anel. Ajá. Esto lo voy a decir. Ok, sí, está bien. No, espéreme, espéreme, porque esto es histórico. Nunca antes en la historia, Anel había dicho cuál es su posición favorita al momento de estar en la intimidad. Ok. ¿Ya? Úsame. Señoras y señores, Anel nos dice en este momento su posición favorita. Es que ya pensándolo bien, si te uso, va a parecer que estoy dando a luz. Mejor no te uso. Este para allá. Entonces, es... Va a parecer que mejor... Ahorita son grandes, Anel. Es que me pongo aquí... Es que no sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero... Y me pongo así. Y me pongo así. Ahí está. Ay, ay, ay. Pero un poquito menos encorvada, menos de gato. Un poquito más así. Chavis. No como Gaby, porque luego le van a querer hacer así. Ajá. ¿Cómo es? Ay, no. Así no, o sea... Acá estoy, Neuro. Ya estando así, eso es principiante. Un saludo a todos los que me están viendo. Es que me lo están diciendo por el chícharo, ¿eh? Así. Eso es... Ah, dice la chica de redes que no sabe. ¿Qué pasó? Hací cuenta que me pongo aquí. Es que no sé cómo se llame, ¿verdad? Y me pongo así. Y me pongo así. Ay, ay, ay. Pero un poquito menos encorvada, menos de gato. Un poquito más así. Señoras y señores, Anel nos dice en este momento su posición favorita. Es que ya pensándolo bien, si te uso, va a parecer que estoy dando a luz. Mejor no te uso a este país. Entonces, es... Ya me imagino con Anel, va a parecer que mejor. Ahorita son grandes Anel.